Bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Bien, Oscar, esta semana vamos a recibir al presidente de este evento importante que es el Congreso Internacional de Gestión Minera, Rodrigo Pérez Lé, ¿no? Claro, es el tercer Congreso Internacional de Gestión Minera, después del éxito de Expomina Perú 2016, que tuvo récord de asistencia, récord de stands y de participaciones internacionales, viene a pelo totalmente y se augura éxito también a este importante evento. Así es. Entonces, hasta la pausa venimos con la entrevista. En contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto Corredores de Seguros Bien, como habíamos anunciado, estamos con el presidente del Congreso Internacional de Gestión Minera, el doctor Rodrigo Pérez Lé. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente al programa. Sí, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Rodrigo, esta vez vamos a hablar un poquito del evento. Es el tercer Congreso. Tercer Congreso, perdón. Internacional de Gestión Minera. Así es, de Gestión Minera. Entonces, cuéntanos un poco para que nuestros televidentes puedan entender de qué se trata este evento de gestión minera. En primer lugar, muchas gracias por permitirme compartir con sus televidentes un poco de información respecto a este Congreso que se va a acabar el 14, 15 y 16 de noviembre del próximo mes. Y su objetivo es abordar los temas que tienen que ver con la gestión de las empresas mineras en general. Los temas que están vinculados con las áreas funcionales y que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas mineras. Está enfocado en la gestión. Y ahí se abordan temas desde diferentes áreas del desempeño de las empresas. La parte financiera, la parte de recursos humanos, evidentemente la parte de las operaciones y la gestión de la productividad o la gestión ambiental y social y también la parte estratégica. Pero en esta ocasión, en este Congreso lo vamos a abordar desde el punto de vista de la industria. La gestión estratégica de la industria minera, que es un tema, es un momento importante y preocupante. Ahora, supongo que una de las cosas que se va a debatir en uno de los temas es, porque siempre se dice, cuando hay abundancia, todo funciona. Cuando bajan los ingresos, como ha pasado por la caída de los metales en el mundo, ahí se ven los gerentes. Ahí se ve si el gerente ese la está haciendo bien o la está regando. Entonces, digamos, ese va a ser un tema, un tema importante. ¿Cómo gerenciar, cómo hacer gestión minera eficiente con menos recursos? Efectivamente. Después de varios años de una situación bastante favorable para la industria con precios altos, yo diría que ya van cuatro años de un entorno complicado, con resultados desalentadores y deficientes. Para la gran mayoría de empresas, estamos hablando de las empresas más importantes del mundo en la industria, no estamos hablando de las peruanas. O sea, son cuatro años de, podemos llamar de destrucción de valor económico en la industria minera. Y que yo creo que es un poco consecuencia de no haber tenido el cuidado, porque no solamente es un tema de caída de precios lo que explica el problema de la industria, sino también haberse embarcado en proyectos que a lo mejor el día de hoy resultan... Ya no son tan rentables. No son tan rentables. Entonces, uno se entusiasma entre un entorno muy favorable, se toman decisiones muy arriesgadas, que vistas en un entorno de precios más bajos resultan, digamos, inadecuadas. Y el día de hoy uno observa que parte del problema de la industria está vinculada a ese tipo de emprendimientos. Gestionar en minería hoy en día es más difícil que años anteriores. Sí. Hay que tener una bola mágica para saber qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con mil cosas. Es que es una industria peculiar, no es tan simple. En otras industrias, cuando hay un desequilibrio en el mercado, el desequilibrio se ajusta o se elimina rápidamente. En la industria minera, los desequilibrios pueden durar muchos años, como ahora, cuatro años, porque hay mucha rigidez. O sea, la forma como se decide la capacidad de producción de una operación minera es muy distinta a la forma como se decide la capacidad de producción de una planta, de una industria manufacturera. Entonces, una vez tomada la decisión, se presenta una serie de rigideces que hacen difícil que los desequilibrios en los mercados, entre oferta y demanda de los metales, se pueda eliminar con prontitud. Y además hay rigideces también en la parte de la venta, o sea, porque hay contratos a largo plazo. Entonces, es una industria que justamente son los desafíos. ¿Cómo gestionar una industria que tiene estas rigideces? Y creo que la conclusión, después de haber experimentado estos años difíciles, es que donde hay que tener más cuidado son los años de bonanza, ¿no? Porque es donde se pueden gestar las siguientes crisis en lo que corresponde a la gestión de las empresas. Rodrigo, entonces, y ahora, ustedes que están viendo el tema de cerca, digamos, de manera más imparcial, porque obviamente tú eres gerente general de Gérens, al ver con un poco de distancia al sector, tienes una mirada más fresca, más imparcial, menos apasionada. Es lo que decimos nosotros los consultores también cuando nosotros en Viceversa trabajamos esto. ¿Cómo describirías el hecho de cómo lo están manejando los gerentes? ¿Cómo están enfrentando esta crisis que efectivamente dura algo de cuatro años? Que no es peruana, que es mundial. Pero ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves a ellos? Es absolutamente conocido que el enfoque de la industria minera es la reducción de costos, o sea, la gestión de costos, la optimización de costos permanentemente, una preocupación permanente. Entonces, eso es totalmente entendible y en general la industria más o menos está acostumbrada a hacer eso, ¿no? A veces se desalinean, pero bueno, siempre están pensando en la gestión de costos. Pero un frente que yo creo que explica en parte o en gran parte los problemas que enfrenta la industria es el tema del uso de los activos, la gestión de activos. Y creo que es donde han surgido los grandes problemas que enfrentan. Yo diría no tanto en Perú, sino las grandes corporaciones mineras que, bueno, igualmente se trasladan esos problemas acá a Perú. ¿Puedes dar un ejemplo de eso? Bueno, yo... No, sin hablar de empresas. Sin hablar de empresas. Porque se generan excedentes y la pregunta es qué hago con estos excedentes, ¿no? Invierto en algo. Invierto en algo. Entonces, me entusiasmo y empiezo a buscar proyectos donde invertir, ¿no? Y empiezo a tomar decisiones más riesgosas. Pero eso tiene su lado bueno también, ¿no? Siempre uno tiene que diversificar, o sea, porque de repente un proyecto en algún momento nunca se sabe. También es otro tema. Que después de 20 años el proyecto ya no sacó ninguna beta más y ahí puede morir como de repente se encuentra algo y vienen las ampliaciones. Y siempre hay que diversificar, siempre hay que tener algunos otros proyectos más. A lo que te refieres tú es que hay que tener más cuidado. Más cuidado. Y no solamente cuidado, sino hay que tener cuidado en el momento en que uno evalúa el proyecto, sino también tener cuidado en la forma como lo ejecutan, lo que se llamaba la gestión del proyecto, el project management, ¿no? Y una vez que el proyecto está bien ejecutado, bien financiado, bien evaluado, bien financiado, bien ejecutado en la parte de lo que se conoce, la gestión del proyecto, hay que usar bien el activo, ¿no? Ahora, Rodrigo, cuando se habla de gestión minera también supongo que no se pueden quedar en el análisis financiero, en el análisis operativo y el de costos, sino también tienen que incorporar la variable social. Claro. O sea, hace pocos días hemos vivido y todavía sigue el problema en las Bambas, que es el proyecto más importante en el Perú. y hay mil millones de dólares de inversión, pero ha sufrido. Entonces, ¿ustedes también analizan eso? Es decir, ¿ustedes creen que los mineros peruanos se están dando cuenta que esa es una variable que no se puede esperar que explote el problema para recién preocuparse por él? Pero fíjate, eso añade más complejidad a la gestión de una operación minera. A lo mejor eso complica más en el Perú, porque en otros países la gestión social no termina siendo tan demandante, tan desafiante, ¿no? En la explotación chilena, por ejemplo, no hay problema, porque todo es, el desarrollo minero es en desiertos donde no hay nada, ni animal, ni nada. Están comenzando a haber algunos problemas. Sí, porque están bajando al centro y al sur en nuevos proyectos. Pero en la parte norte, que no hay nada, es que nunca ha habido problemas. Efectivamente, entonces, tu comentario es totalmente pertinente, o sea, gestionar una operación minera es sumamente complejo, porque tiene que ver con temas de cómo se decide cuánto producir, en qué momento producir, y qué hacer cuando los precios varían, suben o bajan, ¿no? O sea, el hecho de que... La gestión ambiental y social termina complicando más, o desafiando más. Y sigue siendo una aventura. Eso no ha cambiado con los años, porque por más que uno pueda hacer una gran gestión y pueda hacer... A veces pasan cosas que... Que están fuera del control de los gerentes, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero sin duda, la parte social en el Perú, lamentablemente, hay que decirlo, está complicando mucho el funcionamiento de la industria, ¿no? Y los continuos problemas, porque se soluciona uno y aparece otro, ¿no? Y yo creo que necesita ser abordado de una manera un poco más... El gobierno actual justamente ha hablado sobre... Con Vizcarra, justamente. Con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ha hablado justamente de darle solución, tener una... Lo que repite Oscar siempre, no llegar cuando ya está el conflicto a ver cómo parchamos, sino desde antes el gobierno, y además que esté sentado en la mesa, porque muchas veces se critica a la empresa minera, que por qué hace de gobierno, pues en la silla del gobierno no hay nadie. No hay nadie. O hay alguien cuando... Solo un dato, Jorge, para complementar lo que dices, y esto es bien importante porque acabo de estar revisando estos números con la gente de Viceversa Consulting. Tenemos un histórico, solo desde el gobierno de García, desde el gobierno de García hasta hoy, el promedio mensual de los conflictos no ha bajado, son 200 y pico. 210, 212, se han mantenido. O sea, es algo que está sólido. Y de hecho que las centrales de riesgo de los bancos tienen que ya verlo, ya no pueden ignorar esa realidad. Entonces, pero es cierto lo que tú dices, este sector, al igual que en general el extractivo, tiene este ingrediente que no tiene, pues la industria manufacturera, pues no tiene conflictos sociales. Pero hay que vencerlo, hay que vencerlo. Y la mejor manera de vencerlo es comunicando. El gobierno tiene que saber comunicar a las poblaciones antes, y la minera no necesariamente tiene que hacer toda la labor de comunicación, tiene que hacer su labor. Efectivamente. Pero el gobierno es el más creíble en este caso, porque, claro, la comunidad a veces dice, bueno, viene el minero, pero él es el que va a ganar el dinero, ¿no? Es una versión de parte. Claro. Entonces, prefiero que venga el gobierno y me diga si realmente va a ser así o no va a ser así. Entonces, las últimas veces las empresas mineras, como el gobierno está ausente, ¿no? Asumen. Ahora vamos a hablar un poquito, porque se nos va el tiempo, Rodrigo. Sí, bueno. Cuéntanos sobre Jerez. Sabemos que han hecho una inversión grande ya un par de años, me parece, un edificio espectacular que tienen ahí para sus aulas. El de Chacarilla, ¿no? El de Chacarilla. Sí, lo vivo por ahí. Pero para que nuestros televidentes puedan entender, y el sector minero, básicamente, Jerez, ¿qué es lo que hace? Jerez tiene dos líneas de acción. O sea, una es la consultoría en management, y la otra es el entrenamiento a ejecutivos a nivel de posgrado. Y, en realidad, el entrenamiento está dirigido, así como la consultoría a cualquier sector en general, pero, como de venir a los años, Jerez empezó a adquirir cierta experiencia y posicionamiento en algunos sectores, por ejemplo, minería. Eso es uno de ellos. Entonces, minería se ha convertido en un sector importante para nosotros, tanto en consultoría como en la formación de ejecutivos. Y, en segundo lugar, ¿cuál es otro sector que manejan? Construcción, energía y en consultoría para el sector gobierno a través de concursos públicos. Está en los sectores importantes. Vía concursos públicos, evidentemente, en el sector público, ¿no? Que también es un área importante de trabajo. Importante porque lo que podemos percibir desde acá es que Jerez está dando una educación de calidad, que es algo que a veces no es fácil en el Perú. No digo que no la haya, pero digo, no es fácil encontrarla, ¿no? Sí, bueno, nuestra preocupación permanente es tratar de brindar servicios de calidad y hemos venido paulatinamente ofreciendo, desarrollando nuevos programas y ya tenemos nuestra maestría, ¿no? Que es un MBA minero que ya tiene, bueno, algunas promociones y hay una promoción ya graduada, ¿no? Entonces, cada vez tiene más interés, genera más interés esta maestría que es un programa bastante interesante, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya Jerez? Bueno, Jerez como empresa tiene 17, pero la escuela de posgrado tiene bastante menos porque hemos tenido que pasar por un proceso de aprobación por parte del Estado peruano como cualquier otra entidad educativa, ¿no? Entonces, la escuela de posgrado tiene tan solo cuatro años, ¿no? De existencia, ¿no? Excelente. Un nombre ya con buena recordación. Además, participan siempre con charlas muy importantes en nuestros eventos, en Expomina, en Minpro, con charlas muy importantes que demandan mucho público. Así que esperamos, pues, seguir contando con ustedes. Con mucho gusto, siempre es un gusto para nosotros colaborar con ustedes y venir a conversar con ustedes en temas relacionados. Siempre temas vinculados a la minería, ¿no? Excelente. Bueno, ok, Rodrigo. Mucha suerte. Estaremos presentes, por supuesto, cubriendo el Congreso Internacional de Gestión Minera, el tercero. Hay que mencionar que es el Instituto Ingeniero de Minas el que organiza. Así es. Permíteme solamente terminar invitando a sus televidentes a que participen, que hemos, con mucho esmero con el Comité de Organizador, elaborado un interesante programa. Vamos a abordar temas vinculados a la gestión social, ambiental, gestión financiera, recursos humanos, tecnología de información, ¿no? Y comunicaciones y automatización también es un tema más importante. Entonces, queremos que... Que acudan. Que acudan. 14, 15 y 16 de noviembre. Así es. En el local de la Universidad de Lima que gentilmente nos ha permitido usar sus instalaciones. Excelente. Muchas gracias. Ok, Rodrigo. Muchas gracias por venir y te esperamos en otro momento para que nos puedas dar información. Que el año pasado te entrevistamos y nos hiciste información muy valiosa. Así que en otro momento ya, de repente, después del evento... Con mucho gusto. ...te queremos invitar. Sí. Ok, Rodrigo. Gracias. Bien. Pausa y regresamos. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en... Asuntos sociales. Medio ambiente. Comunicaciones y redes. Seguridad y salud ocupacional. Asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años. Viceversa Consulting. Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos al resumen de noticias del sector minero. Gracias a la revista Rumbo Minero. Rumbo Minero TV. Este espacio llega gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. El MEM publicaría un reglamento ambiental para las exploraciones mineras. Producción del sector minería e hidrocarburos aumentó 14.23% en septiembre. Southern invertirá más de 700 millones de dólares para aumentar producción en Toquepala. Minsur evaluaría incrementar procesamiento en unidad Pucamarca en 20%. El Perú es uno de los países con menores costos de producción en minería, señala FMI. Este espacio llegó gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. Bien, muy interesante la entrevista con Rodrigo Priallé de Gerenz. Creo que este tercer congreso de gestión es importante. Claro. Como hablábamos fuera de cámaras, efectivamente no es de la dimensión, el evento no es de la dimensión, digamos, en la cantidad de concurrencia de un Expomina, de un Perú Min, pero es muy importante porque llega efectivamente a la crema innata del sector minero que decide finalmente las compras, que decide los cambios, que decide las contrataciones o que decide la reducción de personal. O sea que es un tema bastante importante y estamos seguros que va a ser exitoso. Así es. Mencionarles que ya viene el evento, el gran evento, el encuentro, sexto encuentro de mineros y proveedores. El evento minero con más de 10 años en el sector. Gran evento internacional va a tener también el Confemin que ya se va a realizar todos los años, uno en Expomina y otro aquí en Minpro. La conferencia internacional de minería Confemin con el foro de proyectos, operaciones y ampliaciones mineras, clima de inversión, mercados y precios y logística y abastecimiento. Tres foros importantes. El presidente Roque Benavides se va a realizar en el Hotel Westin del 5 al 6 de junio. Si usted quiere ser proveedor del sector minero, entre ya, tome un stand y tendrá derecho a la rueda de negocios con más de 20 empresas mineras del sector. Realmente un evento para afianzarse en el 2017. Por supuesto hay que recordarles a los amigos también que ya salió la última edición de Rumbo Minero, la revista líder del sector minero. Por lo tanto hay nueva información sobre todos los aspectos que cubre la minería. Los proveedores que quieran tener presencia en el sector pues pueden perfectamente comunicarse con Rumbo Minero y participar de esta revista que es realmente importante. Así es. También mencionarles que el grupo Digama también está, un evento del grupo Digama es Expo Arcon 2017, el gran evento de la construcción y la infraestructura. Tendremos la rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras que se llama ConstruPro y la rueda de negocios con compradores internacionales de PromPerú. Tendremos también la nueva CONFECOM, la Conferencia Internacional de Construcción e Infraestructura con sus ocho foros de infraestructura, inversión, mercados y precios, inmobiliario, abastecimientos, proyectos de construcción en minería, arquitectura, políticas públicas e infraestructura, ingeniería y tecnología. Realmente un evento completo. El presidente de este evento de construcción e infraestructura va a ser Ismael Benavides. Tendremos un comité consultivo de muy, muy alto nivel con empresas constructoras, con decanos de colegios, así como un comité central. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción o ver los proyectos del sector infraestructura, tome ya un stand en www.expoarcon.com. También para finalizar mencionarles que ya salió el kit, el media kit, perdón, del Grupo Digama con todos sus productos para el 2017 y estamos haciendo una campaña importantísima para los paquetes anuales con unos beneficios insuperables. A nombre del Grupo Digama les agradecemos por estar con nosotros. Gracias Oscar. A ti. Y los esperamos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. En unos minutos acompáñenos a Perú Construido. El Grupo Digama tiene más de una década de experiencia desarrollando creativas herramientas de negocios e información a través de la organización de eventos empresariales, producción de revistas, programas televisivos y medios digitales. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante. Expo Arcon, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. MinPro, gran evento de compras, logística e inversión en minería. Revista Rumbo Minero, publicación líder del sector minero energético. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV, programas de televisión especializados en minería y construcción, que se transmiten por Canal N. Páginas web Rumbo Minero y Perú Construye, las más visitadas de los sectores de minería y construcción. Boletines de noticias diarios de Rumbo Minero y Perú Construye. Somos su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Grupo Digama, comprometido con el desarrollo del Perú.